Mi nombre es Lisset Martínez Luzardo, soy diputada por el municipio de Bana del Este y formo la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El día de hoy es un día bien cargado para nuestra comisión, los diputados durante la mañana. Hemos estado discutiendo los dictamen que se llevarán a consideración de la Asamblea, de los tres proyectos de ley que tienen relación con nuestra comisión, en la ley de patrimonio, la ley de derecho de autor y la ley también que trata los recursos naturales y del medio ambiente. Y estaremos también por la tarde debatiendo programas muy importantes y que tienen en este sentido que ver con el funcionamiento, el trabajo, con esa labor de fiscalización que tenemos los diputados hacia los diferentes organismos. En este caso el Ministerio de Educación estará mostrándonos las experiencias en torno a todo el emprendimiento de la COVID-19. Estaremos evaluando ya los resultados que alcanza el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que es un programa que la Asamblea le ha venido dando seguimiento. Y por supuesto también, algo muy relacionado con el trabajo del Ministerio de Cultura, estaremos evaluando el funcionamiento y los resultados de la enseñanza artística cubana. Son temas muy diversos, pero para nosotros es muy importante este trabajo en las comisiones, porque en las comisiones podemos profundizar muchísimo más sobre los temas y además el debate que se genera en estos espacios es un debate muy rico. Los diputados durante todos estos meses hemos estado participando en procesos de fiscalización, en ejercicios de control, en el análisis de las leyes, en los procesos de consulta también con la población y llegar aquí y tener este momento de encuentro, de debate, de compartir, de hablar del funcionamiento también sistemático de la comisión es muy importante. Por lo tanto, es el primer día de trabajo, pero un primer día bien cargado y que todos los diputados, como también la población cubana que recibe información sobre lo que aquí hacemos, agradecemos.